Soy Carolina Maya, pertenezco a la campaña Justicia Climática y somos parte de Jubileo Sur Global. Estamos en la cumbre de los pueblos para posicionar y articularnos con este gran movimiento global que se configura, que se reestructura y que se revitaliza con la energía y con las luchas de las otras expresiones sociales del mundo para enfrentar esta amenaza de Economía Verde y todo lo que trae consigo. ¿Qué es esa amenaza defendente para ustedes? Bueno, nosotros en El Salvador y en Centroamérica nos enfrentamos a la expansión de monocultivos, monocultivos de palma africana para la producción de biodiesel, para la producción de etanol, monocultivos de caña de azúcar y esos monocultivos se están desplazando a poblaciones campesinas, a poblaciones originarias que viven de la agricultura de subsistencia y que aparte de desplazarnos son cultivos que conllevan para su producción una cantidad de agroquímicos. En el caso de la caña de azúcar, los madurantes están causando grandes pandemias de insuficiencia renal y por ende podemos decir que nuevamente el sur produciendo ese tipo de cultivo, este tipo de biodiesel, de etanol, para las sociedades norteamericanas, dejando una gran huella ecológica y muerte a su paso.